Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de tierra? Estamos en el especial por elemento. Tauro, Virgo y Capricornio, esta es tu lectura. Vamos a hacer una lectura general de energía para las personas de los signos de tierra. ¿Sí? Vamos a comenzar con un mensaje del oráculo de cristales. Quedate ahí, que ya comienza tu lectura. Tauro, Virgo y Capricornio, Sol, Luna o Ascendente. Ya, ya, ya empezamos tu lectura. Vamos a ver qué mensaje tienen los cristales para ustedes. Tauro, Virgo y Capricornio, Sol, Luna o Ascendente. Y se dio vuelta. Selenita. La selenita es un cristal de yeso que nos conecta con la energía pura de la luz. En Feng Shui se utiliza como lámpara para armonizar las vibraciones ambientales. Es ideal para meditar y conectar con las energías angélicas. Su blanco glaciar hará que restaures tu calma mental y conectes más profundamente con tu yo superior. Esta carta nos invita a conectar con tu ángel de la guarda para recibir su guía y protección en todo momento. Adquiere una selenita y llévala contigo en todo momento. Y verás cómo se integran tus cuerpos sutiles en un único fin. Tu felicidad. Hermosísima la energía de la selenita para Tauro, Virgo y Capricornio, Sol, Luna o Ascendente. Vamos con un mensaje de cristales y ángeles. Cristales y ángeles. Apofilita. Apoyo creciente. Te centras en lo positivo y estás dispuesto a recibir ayuda. Lo cual te ha abierto la puerta de la abundancia. Tanto en forma de apoyo como de oportunidades. Tauro, Virgo y Capricornio. Vino mi gatita acá a saludar. A los signos de tierra. Mi gata Vela. Vamos a ver. ¿Qué energías van a estar manejando con los arcángeles? Tauro, Virgo y Capricornio. El Sol, Luna o Ascendente. Esta es tu lectura. Tauro. El Sol. Tauro, qué lindo. Virgo. Haz de Miguel. Y Capricornio, el 2 de Ariel. Me encantó. Número 19 para Tauro. Y el 10. ¿Sí? Buscarlo en lo espiritual, Tauro. Arcángel Uriel. La vida es maravillosa. Trae la prosperidad por medio del pensamiento positivo. Un éxito estimulante. Haz de Miguel. Una nueva idea estupenda. No permitas que los obstáculos te impidan avanzar. Resuelve tus problemas de comunicación con los demás. Virgo. Resuelve los temas de comunicación con los demás. Capricornio. El 2 de Ariel. El equilibrio es importante. Trabajar en varios empleos o proyectos a la vez. Convertir el trabajo en una diversión. Conectar con el disfrute. Capricornio. Bueno, vamos a ver qué energías van a estar manejando a partir de que llegó esta lectura. Signos de Tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. En principio tenemos que parar un poquito la cabeza y los pensamientos. Relajar, ¿sí? Relajar los pensamientos para poder concretar todos esos objetivos que tienen, ¿sí? Me encantó la energía del sol, el 8 de varas y el 4 de varas, ¿sí? Hay mucha energía de concreción, de movimiento, de estabilidad y de proyectos que se cumplen acá, ¿eh? Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, me cambian la energía. Se empiezan a enfocar en las cosas positivas y en todas las oportunidades que tienen, ¿eh? Basta de tener altibajos emocionales y tener inseguridad con respecto a su futuro porque están en pleno proceso de transformación y cambio para avanzar. Se viene la estabilidad económica, se viene un éxito laboral, un reconocimiento. Están terminando de sanar alguna situación sentimental del corazón. Viene una nueva propuesta laboral, ¿sí? La estabilidad y la concreción de la familia. Ahí para las personas que están en pareja y que tienen una familia, vienen nuevos integrantes, se ven embarazos acá. Se ven proyectos. La gente que está soltera de Tauro, Virgo y Capricornio hay celebración. Hay reencuentros con personas del pasado que retornan a la vida de ustedes. Hay una conexión de almas en su destino, ¿sí? Me llama poderosamente la atención que estas dos cartas, ¿sí? El diablo, la sacerdotisa y la torre. Energías de maldad, de brujería que tienen alrededor, ¿sí? Quiere decir eso. Hay personas en el entorno que están queriendo cortar caminos, ¿sí? Con malas energías. Ahora vamos a ver de quién se puede tratar. Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Sí? Bueno, se trata de alguna persona del pasado, de una expareja o algo por el estilo, que al ver que retomaron su vida y están iniciando una nueva relación y están teniendo un nuevo inicio, les están queriendo dar con un caño y cortarle todos los caminos. Pero, ¿sí? Acá tienen la energía del mago ustedes. Así de que le va a ser un poquito difícil, el mago y la estrella, más difícil todavía, ¿sí? Que lleguen las malas energías de esta persona. Pero, pónganse algún elemento de protección, una turmalina negra, ¿sí? Háganse un baño de protección con romero, de limpieza y protección, ¿sí? Tomen medidas de precaución para que las energías negativas que les puedan llegar a enviar no les lleguen. O sea, pónganse dentro de un escudo protector, ¿sí? Para que las energías que les puedan llegar a enviar no les lleguen, ¿sí? Las personas de Tauro, Virgo y Capricornio que tengan algún tema con la justicia, ¿sí? Se resuelve a favor de ustedes. Hay resolución favorable con la justicia. Y también hay resolución favorable con temas de economía, ¿sí? Se equilibran, se equilibran las, eh... La economía de las personas de Tauro, Virgo y Capricornio. Nuevas propuestas en el amor y ingreso importante de dinero. Muchas opciones en el amor, nuevas propuestas, ingreso importante de dinero para tener la estabilidad económica. Tauro, Virgo y Capricornio. ¿Qué hacemos? ¿Gatita? Acá entorpeciendo la lectura, a ver. Ya sé que la gente te quiere y te manda saludos, pero no. Portate como corresponde. Vamos. Mensaje de los días para Tauro. Los pensamientos crean la realidad, Tauro, Virgo. La amabilidad cuenta, Virgo. Capricornio exprese sus sentimientos. Ángeles del amor para Tauro, Virgo y Capricornio. Capricornio. Ángeles del amor para Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, deje que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Virgo, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente sus sentimientos con su pareja. Capricornio, factores religiosos. Su vida amorosa sufre la influencia de su religión o de su camino espiritual, te dicen Capricornio. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando, a ver si te resuenan. Hombre Libra, Mujer Acuario, Mujer Cáncer, Hombre Sagitario, Mujer Capricornio, Hombre Géminis. Iniciales con las que podés llegar a estar conectando a partir de que llevo esta lectura. Si te resuenan lo tomás, lo decretás, lo manifestás y si no lo soltás y que llegue a quien corresponde. Ya sabés cómo funcionan estas lecturas de energías generales. Y, J, O, E, G, L y A. Y, J, O, E, L, G y A para ustedes. Tauro, Virgo y Capricornio, sol, luna y ascendente. Vamos con el mensaje final del oráculo. Ordeno mi mente para lograr la claridad y enfoque en lo que necesito. Ordeno mi mente para lograr la claridad y enfoque en lo que necesito. Y en la base de la baraja. Tengo prudencia antes de actuar y cuido mis palabras. Tengo prudencia antes de actuar y cuido mis palabras. Bueno, llegamos al final de la lectura de los signos de tierra. Que los quiero. Les mando un beso gigante. Gracias por estar en el canal, por estar suscritos, por apoyarme, por los comentarios. Así yo puedo seguir creciendo y generando contenido para ustedes. Que es lo que vamos a hacer. Los quiero, les mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Gracias.